Momentos buenos, momentos malos, rango RG, malafolga Es parte de la vida, es parte de la vida, momentos buenos y malos No te preocupes por ello, solo deja pasar los bastardos quieren verme abajo, carajo No hagas caso a lo que digan, solo evita tragos amargos Que no te afecte, mucho menos que te importa